¿Qué tal? Aquí león y en esta ocasión estamos en otra guía de Animal Crossing New Horizons para hablarles sobre cómo deshacerte de algún vecino. Ahora antes de que pasemos a este punto quiero darles mi recomendación. Por ahora no deberían deshacerse de ningún vecino ya que uno de los principales objetivos en Animal Crossing es llegar a las 5 estrellas. Para tener buena popularidad necesitamos a todos nuestros vecinos, es decir, tener casa llena. Entonces la primera recomendación es que no deberían hacerlo, aunque sea mínimo hasta que lleguen a la calificación de 5 estrellas. Después de eso, pues bueno, ya pueden deshacerse de él. Ahora, si ya estamos en un punto en el que querramos deshacernos de nuestro vecino, la estrategia es un tanto simple. Paso 1 es ignorarlo en todo momento. Mucha gente está recomendando que hables con él hasta que te pide irse, pero no, eso es mentira. Deben ignorarlo, simplemente nunca hablen con él, no lo pelen. Si ven que se acerca a ustedes sigan ignorándolo, ignoren sus cartas y sobre todo quejense en el ayuntamiento con canela sobre ese vecino. Metan quejas. Si ustedes se han dado cuenta o quizá ni siquiera lo han notado, en el ayuntamiento van a poder meter quejas por su manera de vestir, creo que por su manera de hablar. Simplemente metan muchas quejas sobre aquel vecino que no quiera. Eventualmente va a llegar un momento después en el que aparte que se siente ignorado y aparte que ya le metieron bastantes quejas en el ayuntamiento, va a tener este pequeño globo de pensamiento alrededor de ellos, el que ya están viendo en pantalla. Algunas veces este globo es un tanto engañoso porque a veces resulta que simplemente nos quieren dar algo, pero la mayoría de las veces es que nos van a preguntar lo que ya están viendo en pantalla. El diálogo puede variar entre vecinos, pero puede que nos pregunten que pues a lo mejor ya no están a gustos en la isla, que les gustaría irse, que les gustaría... Nos dicen con una pregunta o con un diálogo muy sutil que ya se quieren ir. Y es aquí donde entra la respuesta en juego porque el juego nos va a dar dos opciones. Nos va a dar una opción de que pues bueno, lo convenzamos. Repito, va a ser al azar, no puedo decirles una respuesta en específico, pero es muy entendible, no tengo que explicarla, pero dependiendo del vecino puede que nos diga dos opciones. Una es una opción obviamente para convencerlo a que se quede, que no se vaya y demás. Y la otra opción es pues desearle suerte, animarlo a que se mude de isla, etc. Es aquí, es este momento en el que ahora sí, cuando salga la bolita esta de pensamiento, el globo de pensamiento alrededor del personaje, cuando ahora sí tenemos que acercarnos y hablar con él, pues bueno, para que en el caso de que queramos deshacernos de este vecino, pues bueno, les demos simplemente las gracias y dejen ese espacio libre para que pues bueno, llegue otro vecino. Esta estrategia es muy buena, ya repito, cuando llegamos a un punto en el que quizá ya estamos buscando a los vecinos predilectos que queramos traer. Recuerden que hay demasiados y obviamente si tampoco vaciamos la isla, pues nunca va a llegar uno nuevo. Entonces, este es un gran momento para deshacernos de estos vecinos. Pero repito, la recomendación personal es que por ahora, pues por más feo que esté el vecino o lo que sea, traten de aceptar a todos para que no pierdan días en esto de, pues bueno, ir jugando conforme va avanzando el juego. Porque también en lo que se va un vecino y en lo que llega otro sí pueden transcurrir algunos días. Entonces, eso nada más es un pequeño consejo. Sin más, espero que esto les haya servido. Recuerden que tenemos un Discord en el que compartimos muchos, muchos mensajes o algunas cosas, los invito a unirse. Dejen su like, sugerencias, comentarios, comparte el contenido. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.